Allá en el rancho grande, allá donde vivía Había una rancherita que alegre me decía, que alegre me decía Te voy a hacer tus calzones Como los que usa el ranchero De los comienzos de lana De los acabo de cuero, allá en el rancho grande, allá donde vivía Había una rancherita que alegre me decía Que alegre me decía El gusto del ranchero Es tener su buen caballo Para salirse a pasear Por toditito el vallado, allá en el rancho grande, allá donde vivía Había una rancherita que alegre me decía, que alegre me decía Te voy a hacer tu camisa Como las que usan en tejas Como las que usan en tejas Que alegre me decía Que alegre me decía Que alegre me decía Que alegre me decía